¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y con muchas ganas para aprender nuevamente más de nuestra fe. El día de hoy analizaremos si es pecado hacerse transfusiones. Seguramente has escuchado alguna vez algunas personas que creen en que es pecado hacerse transfusiones. Hay algunas personas que piensan que Dios prohíbe transfusiones porque en varias partes del Antiguo Testamento prohíbe comer carne o comer sangre animales. Estas personas tienen un gran apego a las citas del Antiguo Testamento pues son capaces de dejarse morir y hasta dejar morir familiares como ha pasado en algunas oportunidades. Menciono un caso de una argentina testigo jová llamada Mercedes Pacheta que se dejó de sangrar puesto que se negó en todo momento a hacerse transfusión después de haber sufrido un terrible accidente. Así como ella sucede repetitivamente en el mundo casos parecidos que por esta firme creencia de que Dios prohíbe transfusiones prefieren dejarse morir. Esta supuesta prohibición de Dios aparece en varios capítulos del Levítico y en uno del Deuteronomio. En todos estos capítulos prohíben comer sangre o comer carne o las dos cosas. Tomemos en cuenta que esta supuesta prohibición la piensan testigos de Jehová y miembros de algunas otras sectas religiosas y si nos ponemos a ver ni siquiera los judíos prohíben transfusiones. Ellos que guardan la ley minuciosamente como los antiguos fariseos palabra por palabra no han caído en esto. ¿Cómo va a venir ahora un americano que funda una secta a decir que se prohíben transfusiones? Créame que si la Biblia insinuara que no se pudieran poner transfusiones los judíos no se las colocarían. La ley dice que no comerás carne o sangre no dice nada de transfusiones porque en ese entonces no existían las transfusiones. Lo que prohíben es tomar la sangre de los animales sacrificados porque los israelitas del antiguo testamento como otros pueblos antiguos de aquel tiempo pensaban que la vida o el alma de cada ser estaba en la sangre. Ahora bien, ¿qué pensamos los católicos? Nosotros nos basamos en lo que dijo Jesucristo que para nosotros es el centro y el fin de toda la Biblia. Aunque se complementen el antiguo testamento y el nuevo testamento no debemos olvidar que Jesucristo con su autoridad humana divina corrigió varias cosas que se leen en el antiguo testamento y anuló muchas costumbres que para los judíos del antiguo testamento eran prácticas muy importantes. Entre ellas está la ley de la carne y de la sangre. Así que ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo respecto a esta creencia? En Mateo capítulo 15 versículo 11 Jesucristo nos dice No es lo que entra en la boca lo que hace impuro al hombre sino lo que sale de la boca lo que lo hace impuro. También en Marcos 7 del versículo 18 al 23 nos dice No comprenden que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede hacerlo impuro. No entra en el corazón sino en el vientre y va a parar en el excusado. Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro porque dentro de su corazón salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, etc. etc. Todas las perversidades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Con estas palabras Jesucristo nos está diciendo que está claro que la prohibición de comer carne con sangre no tiene ningún valor para él. Por lo tanto mis queridos amigos, Jesucristo nos está diciendo que no es pecado lo que comamos por la boca, concluyendo entonces que no es pecado comer carne o comer sangre y menos hacernos transfusiones. Lo que sí es pecado es lo que digamos, lo que tengamos en el corazón y lo que hagamos porque seremos juzgados por nuestras obras. Así que si alguna vez les hablan de este tema ya sabes lo que tienes que responder. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre sino lo que sale de su corazón. Que Dios te bendiga. Píldoras de fe con la propia Yola. ¡Gracias por ver el video! Gracias.